Música Porque me ha ayudado muchísimo con mi trabajo de fin de máster, aun teniendo dos hijos, se ha quedado conmigo hasta las 11 de la noche y al día siguiente que tenía que exponer, me salió perfecto. He conseguido que una de las asignaturas más pesadas del grado haya sido mi favorita. Fuera del aula siempre se ha preocupado por nuestros problemas y ha querido ayudarnos en todo lo que ha podido. Como tutora del trabajo final de grado ha conseguido que sea la mejor experiencia de la carrera. Siempre nos anima a apostar por nuestras ideas aunque sean una locura. Música Me siento sorprendida y halagada porque mis alumnos hayan pensado en mí para esta nominación porque en realidad yo sí que es verdad que intento dar el máximo en mis clases. Lo que intento es transmitirles. Estoy muy contenta y sobre todo estoy orgullosa de mi profesión porque desde bien pequeña siempre he querido ser docente y la verdad es que el premio más grande de ser docente es que tus propios alumnos te reconozcan de alguna forma todo lo que estás haciendo. Un profesor no solamente trabaja en el día a día sino que se lleva el trabajo a casa, planifica sus clases y en mi caso yo soy de las que me gusta todo el tiempo pensar qué puedo hacer para innovar en clase, para que los alumnos estén contentos, para que se vayan con algo diferente. Para mí yo ya me siento ganadora aunque estemos nominadas porque simplemente saber que todo el trabajo que se hace día a día los alumnos lo tienen ahí. Estás llegando a esas personas y esas personas se llevan una parte de ti y me hace crecer como profesional y me hace ver que el futuro como docente pues va a ser todavía mejor porque si con el tiempo que llevo, que llevo ya ejerciendo 10 años y ya tengo este reconocimiento, pues sé que puedo seguir adelante y luchar cada día por mis alumnos y por mi institución.